Se conoció el video de Rodolfo Hernández, una combinación perfecta, lo que podría ser para un gran chanchullo, un gran caso de corrupción, podría ser, digo yo. Es por ejemplo un yate privado, supuestos lobistas, supuestos miembros de multinacionales, todo en el exterior y con la familia o parte de la familia del que podría ser el presidente colombiano o un candidato presidencial para segunda vuelta. No hay que olvidar que ese es el ejemplo de Odebrecht, esta famosa multinacional que echó a la cárcel a varios expresidentes de la región y que utilizaba prácticas similares, entrega de adivas y cooptación. Falta ver ahora que personas terminan viendo gratis el mundial de fútbol allá en Qatar o que personas viajan a congresos internacionales con todos los gastos pagos, así actúa esto. Sobre eso, tres temas. Lo primero, que esta historia ya se conoce y esto es lo que se entiende como un gobierno corporativista. No se actúa para la mayoría, sino que se actúa para los privados, que son cooptados mediante estos mecanismos y terminan favoreciendo a esos privados, que son los que generalmente o financian campañas o dan dádivas, pero que total el gobierno de turno queda sujeto a esos privados. Lo segundo, ya se conoce la experiencia de Odebrecht sobre estas multinacionales. En Colombia no está reglamentado el lobby, en Estados Unidos por ejemplo sí, y esto hace que todo el lobby se haga así, por debajo de la mesa. Y lo decía ahorita, es muy común que algunos de estos terceros regalen boletas para ir a ver mundiales, regalen boletas para ir a ver partidos de fútbol, lleven a la gente a pasear gratis a congresos internacionales por semanas enteras y luego los terminan cooptando. Y esto pues es un mensaje para el nuevo gobierno y para el próximo congreso, que no es que se dejen comprar con esos mecanismos de lobby. Y lo tercero y lo más grave de esto es el caso de Rodolfo Hernández, que anda metido en un escándalo de corrupción de cuando fue alcalde en Bucaramanga, que salpica a familiares de él, particularmente a uno de sus hijos, y que aún así cae en estas prácticas con privados. Yo creo que en eso se parecería mucho el gobierno de Rodolfo Hernández al de Iván Duque, un gobierno corporativo, donde se utiliza para beneficiar unos pocos, no para la mayoría, y lo demás pues ya lo conoce Bucaramanga y el país. Yo esperaría que una persona como esa no fuera electa presidente, y además que nos dijera si eran lobbyistas o no. ¿Quién pagó los gastos? Si había una multinacional y cuál era esa multinacional, pero que el señor Rodolfo Hernández salga y diga la verdad, porque pues él tenía fama de ser muy valiente, muy frentero, pero lo que ha demostrado en las últimas horas, igual corriéndole al debate, es que es un cobarde de marca mayor. Gracias. Gracias. Gracias.